Cuando yo era chango, había un dúo que se llamaba René y Daniel. René Farías y Daniel Barrera, que son los creadores de... Quiero ser tu sombra, ¿no? Ellos crearon esta versión, grabaron un disco... ...en Japón, que calculo que debe estar en internet. Daniel Barrera hacía esta introducción bien sencillita, así, de samba. Chulo, ¿no? Chulo, macho... Na mitad de nada. ...el feito en el otro lado. Gracias.